El Chombo felicita a Urba y Rome y ellos festejan de la emoción. Amigos y amigas, brotherancistas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast especial de el día de hoy. Que les habla su DJ Beatboxer, rapero favorito, directamente desde Lima, Perú. Y pues vamos a conversar acerca de este tema. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha acontecido? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues nada más y nada menos que el Chombo, así es, el señor Chombo ha felicitado a Urba y Rome por su nuevo éxito, por su nuevo EP que se llama Reggaetón de la Mata. En el cual podemos observar diferentes temas, algunos de los cuales ustedes pueden ver las reacciones aquí en vivo y en directo, ya que estuve muy atento cuando salió este disco. En este momento no lo vamos a escuchar. Si quieres escucharlo, como te digo, ya tienes las reacciones aquí en mi canal directamente para que puedas chequear qué me pareció. Pero luego de una exhaustiva escucha, lo he puesto en mi playlist y he estado escuchando constantemente los temas. Ya tengo mis favoritos, obviamente. Si tú tienes cuáles son tus favoritos de este EP que está muy bueno y que ya están subiendo los numeritos, como puedo observar. Bueno, pues déjalo en comentarios cuál te gustó más. ¿Qué ha pasado? El Chombo, ustedes saben que todo esto se suscitó debido a que el Chombo dijo que el reggaetón ya había muerto. Para bien o para mal, muchas personas lloraron, otros se desgarraron las vestiduras, otros se pusieron contentos porque dijeron, no, el reggaetón está más vivo que nunca. Hubieron muchas cosas, muchos dimes y diretes, hubo el Grammy, no, que el Chombo dijo por qué no devuelven el Grammy. Luego le dijeron, le mentaron la madre al Chombo en una canción. Recordemos que todo esto ha sucedido este año, o sea, parece que hubiera sido el año pasado, pero no. Es todo, es este año. Daddy Yankee sacó una canción, El Problema, dijo que iba a revivir el reggaetón y realmente la gente se decepcionó. Luego sacó el pony y tampoco no dio la talla. Entonces pasaron muchas cosas, pasaron muchas cosas y pues hoy por hoy Urba y Rome sacan este EP que realmente es reggaetón puro de la mata. Certificado por el Chombo quien salió a felicitarlos. Él salió a felicitarlos en su cuenta de TikTok, en su Instagram. Y Urba y Rome pues estaban muy contentos con esta felicitación ya que ahí el Chombo aseguraba y reafirmaba de que ellos están haciendo reggaetón de la mata verdadero y original. Pero, para muestra un botón. Ustedes van a la canción, simplemente vayan a la canción de Evie Queen que se llama Calentón. Es una canción realmente excelente para mí, para mis gustos. Me transportó al año 2005. Luego tenemos la otra canción que se llama Prende de Jowell y Randy que está muy buena también. Me gustó muchísimo, muchísimo la de J. King y Maxima. Esta de acá que se llama Nostalgia. Me gustó bastante, la verdad es un perreo de la mata. Una vaina así bien, bien chévere. Y por supuesto la canción de Nando Boon con Wisin y el mayor clásico. Y en la cual muchas personas se preguntan que como que Nando Boon no estaba peleado con Wisin. ¿Qué pasó ahí? ¿Arreglaron paltas? ¿Arreglaron problemas? ¿Arreglaron trifulcas? Bueno, no lo sé. Yo asumo que sí y es mejor así amigos porque la unión, como ustedes pueden ver, hace la fuerza. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a Treble Clan junto a Franco el Gorila, Rankin Stone. Con su canción Delito que también está muy buena la canción. La verdad, me gusta más la parte de Rankin Stone, tengo que ser sincero. Luego tenemos a Urba y Rome junto con Marconi para Randy Placita. También están buenas, pero dentro de mis favoritas están estas tres. La de Ivy Queen, la de Nando Boon con Wisin y mayor clásico. Y por supuesto que sí, también la canción de J. King y Maximan. ¿Cuáles son tus favoritas? Déjamelo en los comentarios. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Ustedes creen realmente? Ustedes saben que siempre me gusta hacer preguntas de reflexión. ¿Ustedes creen que ahora, a partir de este momento en adelante, la gente se va a animar a seguir haciendo reggaetón de la mata? ¿O van a seguir haciendo reggae pop? ¿Qué es lo que va a suceder? Yo, por mi parte, creo que faltaba esto. ¿Era el álbum que faltaba realmente? En cierto modo, tenemos que agradecer al señor Chombo. Ya que él, pues, al decir estos comentarios, se han desatinado o no. O puede que hayan sido acertados. Incluso, por ahí hay teorías conspiranoicas que dicen que todo fue arreglado. Que esta batalla fue arreglada para fomentar mucho el marketing, ya que el mercado estaba muy plano, ¿no? Mucho pop. Y entonces, entra el Chombo, dice las declaraciones. Molusco lo rebota, le saca el jugo. Pero no sé qué tan arreglado pueda estar eso. Si fue así, pues bien, un golazo, porque el marketing funcionó. Si no fue así, igual, felicidades a todas aquellas personas que han podido sacar provecho a estas declaraciones. Haciendo, sobre todo eso, que a mí me importa mucho. Haciendo algo. Haciendo música. Haciendo contenido. Para la gente, para los fanáticos. Y pues ya quiero ver el video de Evie Queen, obviamente. Quiero ver el video de... O sea, si esto tiene mucho éxito, me imagino que esto es como tanteando, ¿no? Si esto tiene mucho éxito, van a hacer videoclip a las canciones. Y esperamos también tendencias en TikTok, donde la gente pueda bailar. Ella tiene lo suyo. Tiene lo suyo, tiene lo suyo, tiene lo suyo. Ya con los pasitos respectivos que estamos acostumbrados a ver. Y que antes nos parecían algo raro. Pero que hoy en día es la tendencia que se lleva. Así que nada, amigos. ¿Qué te pareció a ti este álbum? ¿Crees realmente que la gente en este momento se va a poner a hacer mucho reggaetón de la mata? ¿Crees que simplemente no va a ser así? Sino que va a pasar desapercibido este álbum. Yo creo que no. Yo creo que va a tener muchas visualizaciones. Y mucha tendencia. Lo que sí creo que faltó. Quizás es que en algunas partes. Porque recordemos que cuando salió el reggaetón de la mata venía del underground. En el cual se mezclaba el rap con el dembow. Con la pista. Con el dembow, con el rich. Entonces se mezclaba el reggae con el rap. Y era una especie de reggae rap. Entonces creo que faltó por ahí alguna canción así. Que tenga esos cambios. Como la canción de Bizarrap junto a Nicky Jam. Algo así. Hubiera sido genial que Uruguay Rome se junten con Bizarrap. Sería una cosa de locura. Pero nada está dicho. Nadie sabe los crossovers épicos que pueden suceder en este momento en adelante. Así que estemos muy pero muy atentos. Y sobre todo apoyemos. Apoyemos a nuestros amigos. Apoyemos a Nando Boom por ejemplo con su canción con Wisin. Dejemos likes. Reproduzcamos la canción. Para que esto haga bulla. Y más productores como estos que se han puesto las botas. Se han puesto realmente las botas. Para poder sacar adelante este proyecto. Que en cierto modo si es reggaetón underground en estos tiempos. Ya que no es lo que se suele hacer. Así que por mi parte esto es todo. El día de hoy espero que les haya gustado este video podcast. Como siempre les suelo traer las novedades. Las cosas que suceden. Y pues a los amigos del chombo. También un saludo para todos ellos. Se despide su amigo Aaron Well. Y no olvides que las intenciones no se dicen. Sino que se demuestran. Nos vemos en Instagram. Porque ahí estoy haciendo muchas cosas chéveres. Nos vemos. Chau. 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 Chau.